Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Nico Soto y este es el canal de Medicina Integrativa que estabas esperando. ¿Te ha pasado que se te olvidan las cosas muy frecuentemente o tienes algún familiar en donde su conducta cambió o su lenguaje empezó a modificarse? ¿Te suena la enfermedad de Alzheimer? La demencia es un síndrome clínico en donde la memoria empieza a perderse y además empiezan a alterarse otras cosas como la orientación en el espacio o en el tiempo. La demencia afecta alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo. Cada 3 segundos alguien es diagnosticado con este síndrome y esto va al alza. No por tener 60, 65 años o más tú vas a estar libre de esto. Hemos visto en la consulta y con los colegas que está afectando cada vez más a personas jóvenes. La causa más frecuente de la demencia es la enfermedad de Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que se caracteriza por una pérdida de la memoria a corto plazo asociado a estas alteraciones en la concentración, en el lenguaje, en la conducta. Sin embargo, no se sabe muy bien por qué está pasando esto. Se ha descubierto que hay como unas proteínas medias extrañas en la cabeza de los pacientes con esta enfermedad, pero no hay nada seguro. ¿Qué es lo que dice actualmente la medicina moderna y científica? Ha pasado harto tiempo desde que en 1900 Alois Alzheimer, lo dije bien, diagnosticó esta enfermedad en su primer paciente. Hoy en día sabemos que en el cerebro de estos pacientes no está llegando suficiente oxígeno. ¿Y tú sabes de dónde viene el oxígeno? Viene de la sangre. Si hay sangre que llega a tu cerebro y si hay sangre que llega a tu cuerpo, el oxígeno, los nutrientes, los antioxidantes van a llegar para allá. ¿Y cuál será la causa probable de esto? ¿Qué es lo que estará bloqueando a estas arterias? La grasa, el colesterol. Se ha visto que en el cerebro de estos pacientes son verdaderas placas de grasa y de colesterol que están bloqueando el paso de esta sangre. ¿Tú sabías cuáles son las principales fuentes de grasa y colesterol en el ser humano actual? Los lácteos, los animales o el músculo animal y el huevo. Esto asociado a una alimentación que tenga como base carbohidratos refinados o azúcares procesadas será como una bomba de tiempo para tu cerebro y para tu cuerpo en general. Además, ¿en qué enfermedad hemos visto que esto está pasando? ¿Que hay algo que bloquea la sangre? ¿Que hay algo que no deja que pase oxígeno a tus tejidos? En la diabetes, y en la diabetes tipo 2 sucede esto, que es la diabetes más frecuente hoy en día y que se asocia a estilos de vida no muy saludables. La sangre no logra llegar porque está tapada con estas placas de grasa y estas placas de colesterol. ¿Cuál sería la forma más ideal para prevenir esto? La alimentación y un estilo de vida más saludable. Te invito a que te hagas amigo de este plato de legumbres, con quinoa, con vegetales, de todos los colores. No vegetales o hojas verdes, que fome. Asocia tomate, zanahoria, cebolla, perejil, pimentón a ese plato y agrégale también de postre fruta. Se ha demostrado que los vegetales tienen la capacidad de ayudar a que la sangre vaya eliminando y desechando este colesterol, esta grasa que está ahí extra. Además, permite que llegue más oxígeno y disminuye la inflamación que está produciendo esto. Más vale prevenir que lamentar y hoy en día la ciencia moderna actual nos está diciendo prevengan este tipo de enfermedades con una alimentación saludable y que sea alta en vegetales. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y visita mi página Facebook Doctor Nico Soto donde vas a encontrar recetas, tips y alta información sobre medicina y nutrición científica. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!